El Hostel Rayo de Fogo se encuentra en Paraty. Este establecimiento ofrece un desayuno gratuito y goza de aparcamiento, también gratuito. El albergue cuenta con cocina compartida y jardín pequeño con hamacas, perfecto para relajarse. Las habitaciones compartidas cuentan con literas y baño compartido. Este albergue se encuentra a 2,5 kilómetros del aeropuerto de Paraty, a 3 kilómetros de la estación de autobuses de Paraty y a 3,8 kilómetros del centro histórico de Paraty. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com